El PRI Nacional está el día de hoy aquí, en el Forca del Río, municipio que a partir de la toma de posesión de Salvador Manzur será también un municipio gobernado por el PRI, y con el propósito de ratificar ante los veracruzanos el apoyo absoluto del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido y de nuestros aliados de Verde Ecologista al triunfo inobjetable de Javier Duarte. De estos triunfos subrayamos el obtenido por Javier Duarte y por nuestros compañeros candidatos y candidatas en Veracruz por la importancia que tiene esta entidad federativa y porque estamos seguros de que hicieron una campaña alegre, propositiva, una campaña que enaldece a los veracruzanos y que los veracruzanos sabrán defender sus resultados porque son por el bien de Veracruz. Felicidades Javier, felicidades.